Algo que llame la atención. Y sé justo lo que es. Los tonos complementarios mandan. Pero le falta algo. ¿Qué será? Esta pelota es chiquita. ¡Guau! ¡Qué impactante! ¡Mamá! Ahora no. Ok. Aún te queda mucha pintura. Lo que me deja espacio para jugar. ¡Gracias! Es que no sé qué hacer. Bueno, voy a probar. ¡Oye! ¿Y mi paleta de pintura? ¿David? ¿Fuiste tú? ¿Disculpa? ¡Mira! ¡Hice esto! ¡La llamo agua de estanque! ¡Ajá! ¡Oh! ¡Ya sé! ¿Quieres pintar con la cara? ¡Inténtalo, David! ¡Guau! ¡Otra vez! Divertido, ¿no? ¡Y que lo digas! ¿Sí? ¿Y si uso mi dedo? ¡Allá voy! ¡Ahí van los puntos azules! ¡Y ahora mi color favorito! ¡Yujú! ¡Listo! ¡Mira, mamá! ¡Vaya! ¿No es increíble? Pero intentemos otro truco. La simetría puede ser muy hermosa. Y para probarlo, tú la creaste solo. ¡Una hermosa mariposa! Esta línea hará que cobre vida. Y el contorno de sus alas. ¿El otro lado? ¡Eso es! ¡Solo admira esta belleza pura! ¡Y es solo el comienzo, hijo! Parte, compren arte nuevo. ¡Guácala! ¡No, gracias! ¡No! ¡Otro rechazo! ¡Ah! ¡Un extraño! ¡Ayuda! ¡Me atacan! ¡Tranquilo! ¿Qué pasa? Nadie quiere mis sobras. ¿Qué haces ahí dentro, abuelo? ¿Qué harás con eso? ¿No confías en mí? Ok, tendrás que mirar. Pongo la tapa al papel. Y rocío con pintura. Pinta todo. Eso incluye la tapa. Ahora, pintura blanca en la esquina. Llena todo el espacio. Sigue una bolsa plástica. La paso por la pintura blanca para retirarla un poco. ¡Perfecto! Rocío con más pintura blanca. A quitar la tapa. Ya está. Terminamos. ¡Tarán! ¡Vaya, abuelo! ¡Es precioso! No puedo creer que sea tan fácil. Toma, es tuyo. ¡Quiero esa pintura! ¡Den mi dinero! Parar tu proyecto de arte es parte del proceso. Uno muy desordenado. Bueno, a convertir mi idea en arte. El primer trazo es el mejor. Pongo azul aquí. Ya toma forma. ¡Oh, no! ¡Es terrible! ¡No! ¡Qué bueno que tengo mucho papel! ¡Qué suave! ¡Es peor que el primero! ¡Ah! ¡Vamos, concéntrate! ¿Es una broma? ¿Por qué no puedo pintar una tonta flor? Muy bien. Mantén la calma. Inhala hondo. Puedo hacerlo. Soy completamente capaz. Llegó la hora. Con calma. Calma. ¡Acho! ¡Ah! ¡Qué mala suerte! Pero espera. ¡Qué interesante forma! Puedo trabajar con eso. Variar tu uso del pincel puede crear diseños únicos. Y en mi caso, pétalos. Una vez que des toda la vuelta, pon verde para los tallos y las hojas. ¿Ves cómo toma forma? Los trazos quedan muy bien. ¡Hasta puedes unirlos! Rellena bien el espacio. Sabía que podía hacerlo. ¡Guau! ¿Dibujaste eso por tu cuenta? Consérvalo, Annie. Debo hacer más creaciones. Y ahora tomaré un enfoque diferente. Pero calma. El tema sigue siendo el mismo. ¿Ves cómo mis trazos hacen que las hojas cobren vida? Toma tu tiempo con ellas. ¡Hasta puedes crear pasto, ¿ves? Lo siguiente es más complicado. Toma pinturas infladas como estas. Así creas texturas nuevas. ¡Con un globo! ¡Qué gratificante! Ahora úsalo como un sello. Y tendrás estas flores divertidas y únicas. No olvides esta. Genial, ¿verdad? Increíble. ¿Qué te parece? David, ¿cómo se te ocurrió eso? Mi ingrediente secreto. Bien, está lista. No quiero presumir, pero es una obra maestra. Va el caballete. ¡Guau! ¡Me encanta! ¡Uh, burbujas! Merezco una recompensa. ¡Sí! ¡Miren cuántas hay! ¡Vamos a las burbujas! ¡Volví! ¡Ups! ¡Se me cayó tu pintura! ¡Uh! ¡Era mi obra maestra! ¡Mi mejor creación! Aguarda. ¿Burbujas? Tengo una idea. Corto la parte superior de una botella de plástico. Paso una red por el corte. Luego pondré jabón en la bandeja. ¡Eso es! Mojo la red en el jabón. El jabón se adhirió a la red. La pintaré. Un poco de azul. Y algo de rojo. Y amarillo, claro. Colores primarios listos. ¡A soplar burbujas! Lo haré cerca del lienzo. Reviento las burbujas más grandes. ¡Perfecto! ¡Terminé! Oye, ¿qué opinas? ¡Guau! ¿Cómo lo hiciste? Por tus burbujas. Es para ti. Gracias, abuelo. ¡Me encanta! ¡Las burbujas son fabulosas! ¡Oh! Esta foto es alegre. Tan buena para enmarcarla. ¿Y por qué parar ahí? Necesito inspiración. Ajá. Sí. ¿Qué dijiste? ¡Oh, Susan! Eres mala. ¡Oh! No sé. ¡Oh! ¿Perdón? ¡Mi papel! ¡Oh! ¡Fue mi culpa! ¡Ups! ¡Mira lo que hiciste! ¡Está arruinado! ¡Oye! ¿Podría mostrarte algo? ¿Sabes improvisar? ¿Por qué eso haremos? ¿Puedo? ¡Sí! Puedes hacer diferentes tamaños. ¡Genial! ¡Hagámoslo! ¿Cuántos crees que quepan? Tantos como quieras. Esto se pone loco. Puedes usar casi cualquier cosa. Mientras sea circular. ¿Crees que fue suficiente? Se ve bien, ¿no? ¡Chócalas! ¡Mi pequeño artista! Perspectiva. Se ve bien. Bien, terminé. Comparemos con el original. ¡Ah! No quedó bien. ¡Ahí está! Ve sin ruido. Le encantará. ¿Y eso? ¡Ah! No se ve bien. Tiene un mal día. ¡Uh! ¡Vean qué luces! ¡Eso me da una idea! Voy a abrir este marco. Tengo luces navideñas. Las pondré al marco. ¡Y listo! Solo falta la tapa. ¡Guau! ¡Es increíble! ¡Abuelo! ¿Luces en caja? ¿Para qué sirve? ¡Ah, vamos, abuelo! ¡Te enseñaré! Apoya tu imagen al vidrio. ¡Oh, ya veo! ¡Guau! ¡Mira cómo brilla! Ya entiendo. Puedo copiar imágenes. Ahora recrea el cuadro. De acuerdo, otra vez. Puedo seguir las líneas. ¡Guau! ¡Marcha bien! ¡Es sencillo! Solo unos detalles. ¡Listo! ¡Eso bastará! ¡Una obra maestra! ¡Usando marco y luces! ¡Gracias por el regalo! ¡De nada! Héroe en el desafío es... ¡Miau! ¡Amamos los gatos! ¡Son tan bonitos! ¡Ah! ¡Oh! ¡Chicas! ¡No olviden dibujar! ¿Debería hacerlo a ti, Grado? ¡No te muevas, amigo! ¿Esta cosa es precisa? ¡Mucho mejor! ¡Quiero mis proporciones perfectas! ¡Aún no está bien! ¡Esto ayudará! ¿Necesito un poco de pelo? ¡Wow! ¡Qué bueno que tengo gafas protectoras! ¡Veamos los resultados! ¡Sí! ¡Justo lo que pensé! ¿Qué es lo que hace Annie? ¡En conclusión! ¡Es lo que siempre sospeché! ¡No más ciencia! ¡Hora de ponerme artística! ¡Ya se acabó! ¡Muéstrenme, chicas! ¡No sean tímidas! ¡Muy bonito, Madison! ¡Lo hiciste muy bien! ¡Te enseñaré a hacerlo! ¡Escribe gato en inglés cat! ¡Y dibuja a partir de las letras! ¡Puedes agregar más detalles! ¡Y no te olvides de su carita! ¡Y también agrega unas rayas! ¡Se parece un poco, ¿no? ¡Casi termino de apilar! ¡No! ¡Se cayó! ¡Rayos! ¡Soy tan malo en esto! ¡Espera! ¿Eso de ahí es pintura? ¡Sí! ¡Pintura! ¡Y un caballete! ¡Los dejo aquí! ¡Voy a hacer arte! ¿Está cerca? ¡No quiero que me atrapen! ¡No! ¡Puerta cerrada! ¡A pintar! ¡Me gusta este rosa! ¡Es bonito! ¡Soy tan bueno pintando! ¡El mejor incluso! ¡Muy bien! ¡Ya volví! ¡Qué demonios! ¡Hola! ¡Mira! ¡Estoy pintando! ¿No es lindo? ¡Ah! ¡Seguro! ¡Eso creo! ¿Qué hago? ¿Ya arruinó el lienzo? ¡Sí! ¡Tengo una solución! ¡Muy bien! ¡Tengo el lienzo! ¡Una A perfecta! ¡A pintar! ¡Usaré su color! ¡Azul por aquí! ¡Más azul y amarillo! ¡Todos ellos! ¡Voy a limpiar con esta esponja! ¡Bromeo! ¡Es parte del arte! ¡Uso la esponja para frotar la pintura! ¡No importa si mancha la cinta! ¡Esto es muy divertido! ¡Pero no es tan rápido! ¡No si quieres que salga bien! ¡Oh! ¡Genial! ¡Cubrí el lienzo con toda la pintura! ¡Aquí voy! ¡Cinta afuera! ¡Salió enseguida! ¡Guau! ¡Se ve increíble! ¡Quedó genial! ¡Guau! ¡Genial! ¡Eres buena pintando! ¡Haz uno para mí! ¡Hola! ¿Qué tal mi nueva chaqueta? ¡La compré en oferta! ¡A 50%! ¿No es la mejor? ¡Sí, linda! ¡Ya entendí! ¡Pero mira mi nueva chaqueta! ¿Qué te parece mi funda nueva? ¡Los destellos son viejos! ¡Yo tengo puppets! ¡Como sea! ¡También tengo este cuaderno! ¡Con pegatinas! ¡Corazones, estrellas y un helado! ¿Qué? ¡Mi cuaderno es tan aburrido! ¡Esto no va a funcionar! ¡Tengo que hacer algo! ¡Tengo marcadores! ¡Espera! ¡Tengo un plan! ¡Con marcadores y este cúter! ¡Corto la punta! ¡Y luego corto para que parezca un corazón! ¡Oh, mira qué lindo! ¡Y ahora a sacar mi cuaderno! ¡Lo usaré como un sello! ¡Y no solo corazones! ¡Bien! ¡Ahora son corazones y estrellas! ¿Ves? Mi cuaderno también tiene eso. ¡Y sin pegatinas! ¡Wow! ¡No puedo creer que lo hicieras! ¡Hora de otra ronda! ¡Adoramos los corazones y tenemos la referencia perfecta! ¡Uno, dos, tres, ya! ¡Están a puesta! ¡Él tiene mi corazón! ¡Ese es mi David! ¡Tú David! Bueno, esto es incómodo. ¡No peleen, chicas! ¡Tiene que haber una forma de resolverlo! ¡Hola! ¡No me dejan otra opción! ¡Y... ¡puf! ¡Ya no se ve tan apuesto! ¡Lo siento, chicas! ¡Es mío! ¿Ah? ¿Siempre se vio así? ¿Qué estaba pensando? ¡Ah! ¡Su sonrisa cambió! ¡Odio juzgar! ¡Oh, cierto! Oye, Annie, ¿ese no es David? ¡Oh! ¡Cómo me veo! ¿Dónde? ¡Tonta! ¡No lo veo! ¿Dónde? ¡Mis marcadores! ¡Madison! ¿Tú los tomaste? ¡Eso no fue muy amable! ¡Intenta robarle ahora! ¿Está... ¿Congelada? ¡Esos son míos! ¡Muchas gracias! Así que, corazones, ¿no? Para hacer un corazón perfecto, enciérralo en un rectángulo. Agrega rectas con una regla. Y curvas dentro del corazón. Puedes usar distintos colores. Resalta ese corazón y dale una sombra oscura. Hazlo en ambos lados. ¡Usa el blanco para darle brillo! ¡Terminé mi corazón y está en 3D! ¡Y descongelada! ¡Oh, pero no dibujé nada! ¡Quedó increíble, Annie! ¡Es genial! Lamento lo del robo. ¿Para mí? ¡Gracias! En tanto tenga a David... ¡Aquí vamos! ¡Comiencen! Así que, ¿dibujaremos manos? ¡Interesante! ¡Tengo una idea! ¡Miren esto! ¡No! ¡Ah! ¿Qué sucedió? ¡Sólo un pequeño corte de luz! ¿Esa sombra es mi mano? ¡Se me ocurrió una mejor idea! ¡Mucho mejor! ¡Tenemos luz, damas y caballeros! ¡Hagámoslo! Primero, traza la forma de tu mano. Luego, transfórmala en un ave adorable. Colóreala con un marcador de tiza blanca y no colorees el ala aún. Muy bien, ahora sí. ¡Y no olvides sus patitas! ¡No sé cómo dibujar esta cosa! ¡Eso se ve tonto! ¿Qué más? ¡Tampoco! ¡Mucho mejor! ¡Debo practicar mi puntería! ¡Probemos con esto! Traza tu mano en esta posición y transfórmala en un lindo perrito. ¡Ya no parece una mano, ¿cierto? ¡Mira esa lengua gigante! ¡Mira esa lengua gigante! Con un pelaje color café. ¡Se acabó el tiempo! ¡Miren esas obras maestras! ¿Esa era tu mano? ¡Increíble! ¡Y tu pato es fantástico! ¡Cuánta creatividad! ¡Perfecto! ¿Y ahora cómo elijo a la ganadora? ¡Los dos son hermosos! ¡Dos juezas para dos ganadoras! ¿O sea que las dos ganamos? ¡La ardilla debe regresar mi helado! ¡No el camino rocoso! ¡Sí! ¡Hora de pintar! ¡Soy un artista! ¡El mejor en arte! ¡Pintar es genial! ¡Oh, no! ¡Manché su computadora! ¡Ya sé! ¡Lo limpiaré! ¡Espera! ¡Solo se mancha más! ¡Ay, no! ¡Estoy empeorándolo! ¡Ahora todo es rosa! ¡Va a enojarse mucho conmigo! ¡Despertó! ¿Qué haces? ¿Por qué me estás mirando? ¡Actúas raro! ¡Muy sospechoso! ¡Espera! ¡Ah! ¡Mi laptop! ¡Qué le pasó! ¡La pintaste de rosa! ¡Ah! ¿Y esto? ¿Un popote? ¡Espera! ¡Puedo salvar este desastre! ¡Aquí está mi pobre laptop! ¡Usaré más pintura! ¡Así es! ¡Más pintura es la solución! ¡Blanco y amarillo! ¡Y morado! ¡Qué bonito! ¡Y un toque de color mostaza! ¡Ok! ¡Popote listo! ¡Soplaré esta pintura! ¡Uso el aire para empujarla en la laptop! ¡Tengo que seguir! ¡Me gustan los colores! ¡Y los patrones y texturas son geniales! ¡Wow! ¡Ya es una obra de arte! ¡Es hermoso! ¡Me hace pensar en las olas! ¡No puedo creer lo bien que salió! ¡Wow! ¡Mira su computadora! ¡Genial!